¿Qué es la selección de México? Sí, la verdad que sí, ya estuve mucho tiempo en México, mi señora Regia también, ya llevo seis equipos en el fútbol mexicano, uno se adaptó rápidamente y a toda la costumbre y al fútbol también, creo que eso lo ha hecho de la mejor manera. Y por otro lado, nosotros no nos creemos nunca favoritos, creo que a nivel prensa o la gente se puede decir que nosotros lo somos, pero nosotros no lo pensamos así, sabemos que hay selecciones importantes también, que van a ir por el mismo objetivo que nosotros. Así que tenemos que venir con perfil bajo como lo hacemos siempre y tratar de competir de la mejor manera que es lo principal. No nos creemos favoritos en ningún momento, siempre vamos partido a partido y hacer nuestro trabajo como lo hacemos siempre. Así que hoy ya empieza el entrenamiento en el estadio, ya ir preparando el partido que va a hacer con México, tratar de hablar un poco más sobre ello después entre nosotros y hacer nuestro trabajo. No pensar en lo que haga el rival, sino demostrar lo que tenemos que hacer nosotros. Con muy bien a Raúl, a Chicharito me ha tocado enfrentarlo, bueno, enfrenté a Moreno y a Bordado, sabemos, bueno, individualmente conozco más o menos su característica, sé a lo que aspiran. Son jugadores a respetar, es una selección a respetar un montón, pero bueno, nosotros tranquilos porque nosotros también tenemos nuestras armas, sabremos defender cuando tengamos que defender y trataremos de atacar de la mejor manera posible cuando tengamos que atacar. Yo creo que son partidos de muy alto nivel, en el cual definen los detalles. Va a ser un partido creo que muy fuerte lo que son los duelos, nosotros tenemos nuestro juego, ellos tienen el de ellos, las dos selecciones son a respetar un montón, pero bueno, como te digo, son creo que partidos de detalles que eso es lo que lo definen. Entonces, bueno, nosotros trataremos de acertar en nuestros detalles y tratar de no cometer errores. Está claro que el primer partido tendríamos que empezar fuerte, no nos preocupa el rival que venga, sino ganar el domingo y después, bueno, se verá lo que sucede. Sabemos que clasifican dos, es diferente a la Copa Bélica anterior. Así que bueno, nuestro objetivo es ganar el domingo y después ir, como dice el Cacha, partido a partido y ver qué es lo que pasa más a futuro.